Aumentan denuncias de chuzadas en corte por la silla vacía. En el marco del conservatorio por los 19 años de justicia transnacional al que asistieron la Fiscalía, magistrados de las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia y de la JEP, más de ocho magistrados solicitaron a la Fiscal General Luz Adriana Camargo indagar en posibles chuzadas a su equipo. La silla pudo corroborar con dos asistentes al evento que las denuncias vienen de magistrados de la JEP, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. ¿Cómo arrancan las denuncias? La primera denuncia de este año vino del vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, quien allegó un comunicado al presidente de la Corte manifestando que padecía distintas situaciones irregulares en las comunicaciones con su despacho. Con la denuncia de Ibañez, magistrados de la JEP manifestaron que también tenían problemas irregulares con sus equipos de trabajo. ¿Qué se dice de las nuevas denuncias? La silla habló con un magistrado de una de las altas cortes que allegó, hace 15 días, una denuncia a la Fiscalía. Ya la Fiscalía hizo una investigación judicial de mis equipos, pero ahora no podrá decir si hay o no chuzadas, dijo. Allá dio que cuando notó las irregularidades, se acercó al equipo de seguridad de la Corte y recibió la instrucción de contratar a la Fiscalía. El magistrado pidió reserva de su nombre para evitar interferencias con la investigación.